¿Ya estamos? Perfecto, miren quién tengo acá, uno de los más grosos humoristas tucumano que está conquistando Córdoba. ¿Quién hace papelón? Está llegando, está bajando el auto. ¿Cómo andas? Bienvenido nuevamente a Córdoba. Bueno, muchísimas gracias amigo de Diez, más IVA, más gasto del lío, fletes, todo, todos estamos acá choreando. Choreando, choreando lo grande. Y siendo dueño de lo ajeno. De todo, siendo delincuente del humor, peleando lo grande y dueño de lo ajeno que es la trilogía que venimos presentando acá en las sierras cordobesas. Y esta es la última parte ya del rojo. Y ahí le veo como un cierto cuidado, uno dice un chiste y Gordillo enseguida saca el celular, lo anota y ya forma parte de él. Ya me ha pasado. Ya ha pasado a todos, a todos les pasa, el sábado pasado en un móvil con Diego Pérez, él me dice, Gordillo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Y yo le digo, usted no se acuerda, porque yo le robé un chiste, ¿en serio? Sí, le digo, usted me contó pensando que me lo estaba contando para que se convierta y yo le estaba robando. Te pasó a vos. Pero yo te lo conté con una experiencia personal y vos te reíste de eso y... Conta al ajeno. No, 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 siempre decimos. Sí, el público se reanudó con algo de experiencia. No, que cada vez que salgo con mis viejos, no llevo la billetera por las dudas que la necesito. Está reiviendo, es un ser tucumano. Sí, escúchame, acá probaste, hiciste la comparación entre el sándwich de milanesa y el chuchotam, ¿un tanto? ¿Y que quedó aprobado solamente el sándwich de milanesa? Hasta que yo termine la temporada de un empate técnico. Ah, ok. Cuando pase la temporada, mejor el sándwich de milanesa. Claro, llegar a Tucumán tiene que quedar bien, ¿verdad? Sí, espectáculo renovado acá en Villa Carlos Paz, un público que todavía no se aviva, pero sigue yendo. Sí, yo no sé a qué va, la gente es tonta, no sé qué le pasa. No, la verdad está votando todas las funciones. Sí, la verdad que sí, bueno, creo que mucha gente del norte, muchos parientes, muchos invitados. Tenemos 500 localidades, 498 son invitados. Y eso es lo que pasa bien. Entonces en la gapa. Reidores. 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 Reidores, pero te vas a reír. Sí, claro. Es más, si no te reír, te sacan. Exactamente, viene Sebastián y te le dan todo físico y te sacan. Che, pero es increíble, en una tierra tan basada en el humor, como es Córdoba, venir y llenar todas las funciones. Y durante el año también, porque en la gira la rompiste, en el quality, llenar quality, que no es fácil. Sí, ese es el cordobé, eso es el cordobé, ¿no? Y me encanta el humor. Sí, sí. No le importa la raza, no le importa, no hace diferencia. Claro. La raza, la tonada, la provincia, que sea. Es reírse. Exactamente. Si le da gracia, lo consumen. Bueno, pero no es fácil tampoco que te lo consumen acá. No es fácil que te lo aprueben. Y a vos te ha pasado eso. Sí, la verdad que sí, ¿no? Eso ya no te lo puedo explicar yo, porque así como viene, se va y no te tenés que preguntar cómo viene y por qué viene y por qué se va. Ayer veía un discurso de Schwarzenegger, ¿no? Sí. Que decía que uno se hacía a sí mismo, a pesar de que yo soy el depredador, el terminator, de que hice un montón de cosas. Dice, todo fue con ayuda. Y yo creo que esto también es con la ayuda de un montón, principalmente la prensa, porque yo tengo mucha onda con la prensa y con las redes sociales, digamos. Y yo creo que si no fuese con la ayuda de todos ustedes, yo no hubiese hecho esto y no hubiese estado llenando. No, bueno, pero también la gente va a verte una temporada, me gusta, y va a la otra temporada y así. Es decir, eso... El boca a boca es el que también es la mejor publicidad que tú puedes hacer, Cadena 3, puedes hacer... Sí, sí, sí. Canal 12, 13, 14, 14, 14. Un día, todo lo que quiera y sin embargo no. El boca a boca, la gente está con la guita justa, entonces vienen, están en un hotel, che, ¿qué fuiste a ver? Gordillo, anda, 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 no te vas a clavar. Claro. Entendés, o sea, no digo porque vas a clavar con los otros espectáculos, sino que es como el penal fuerte al medio, asegurate con Gordillo. Y si no... Yo hago lo mismo, yo me voy de vacaciones a algún lado y le pregunto a los otros turistas, le digo, che, ¿qué hay 2D? Claro. ¿Te ha gustado? Mmm, hasta no voy ni a... Claro, que a mi tal vez me les pasa, ¿no? Sí, sí, sí. El otro día me escribía uno en el comentario, eran 270 y dice, la verdad que nos robaste horrible el show. Bueno, pero yo se lo aclaré, dueño de lo ajeno, qué pena. Claro, lo ajeno que hay, horrible. ¿Qué sos húngaro que no entendés? Dueño de lo ajeno, teatro... Teatro del Sol, lunes, martes y miércoles, no sé cuál es lo uno o cuál es lo. ¿Vos estás enemigo de Arana? Exacto. El uno. El uno, perfecto. Cuando uno está Arana, está Gordillo. Sí, mira, me estoy dejando la barba. Sí, te falta la melena, te falta el pelo. En la facha, todo. Así que ahí te pueden encontrar. Bueno, los vi en Bendita Voy de Arana. Ah, bueno, sí. En realidad los vi de tu red social. Ah, está. Muy bueno. Quiero decirles que los amo a todos. El amor, ustedes si me aman a mí, vengan y paguen la entrada del Teatro del Sol, yo también los voy a amar. Gordillo acá en Córdoba, disfrutalo. Gordillo acá en Córdoba.